Y nos trasladamos de inmediato al norte del país, en Piura, durante un debate. El candidato al movimiento Fuerza Regional, Servando García, insultó al presidente regional César Trelleslara, quien postula a la reelección. El hecho se produjo pese a que García Correa suscribió el pacto ético que busca evitar este tipo de situaciones durante la campaña electoral. Con frases hirientes y enconosas, el candidato al gobierno regional de Piura, Servando García Correa, aprovechó el momento que le tocó exponer para dirigirse al candidato de Lápras César Trelleslara, quien va a su tercera elección, calificándolo como el decano de la corrupción, propiciando con esto que se enerven los ánimos de los asistentes a este debate, muchos de ellos pertenecientes al partido aprista. La lucha contra la corrupción, evidentemente, tiene que ser un pilar fundamental. Y para que eso ocurra, la cabeza tiene que ser intachable. En mi vida, 100%, he sido honesto, nunca se me ha pegado un solo sol. Entonces, señores, en cambio, sí, aquí tenemos al presidente regional, que prácticamente es el decano de la corrupción. Entonces, definitivamente... Como se sabe, este evento fue propuesto por la Cámara de Comercio de Piura, con el objeto de que la población se informe de las propuestas. Tras los insultos, el moderador procedió a extenderle una tarjeta roja en señal de expulsión de la mesa de debates. A su abrupta salida del auditorio, el candidato García Correo tuvo que salir con protección, dado que fue amenazado por los iracundos militantes atristas que lo esperaban para lincharlo. Cabe mencionar que los candidatos participantes a este debate firmaron previo un pacto ético para no caer en las diatribas y los enfrentamientos.